Si quieres esta y otras fantásticas figuras, visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción. Hey, ¿qué tal amigos y amigas? Este es Trooper y les doy la bienvenida a otra nueva revisión. En esta ocasión les traigo al LGEX de la línea Legends de Takara Tomy. Esta figura es del Tokyo Toy Show del 2015. Bueno, pues vamos a ver qué tal está esta cosa. Acá vemos, pues ya vemos que toda la caja está en gris, típico de las exclusivas de Takara, en un solo color. Ahí vemos al Nemesis. Algo curioso que tiene esta figura y vamos a irla sacando. Algo que tiene de curioso es que no trae símbolos autobot, perdón, no trae escudos. Ni ningún tipo. Aquí trae, pues, su espada. Y por acá, pues vamos a quitar esto de aquí. Viene aquí con... Con su instructivo. Que a modo de... Miren, ahí viene el Nemesis en este caso, no es Scrooge. Aunque aquí está, tiene aquí un símbolo, este, autobot y esta está de cabeza. Bueno, este, ahí vemos las ilustraciones. Y, pues, el instructivo aquí está. Típico de traer alguna mini aventura en japonés y, pues, acá las especificaciones. Bueno, la figura, pues, viene aquí. Vamos a quitarle esto. Y empaques muy peculiares, muy propios de las convenciones. Y, pues, aquí lo tenemos. Vamos a desloblarle aquí los pies. A mí, ahí, esta figura... Ahora, el molde está muy bien en cuanto a estética. No está bien logrado lo que son articulaciones y algunos detalles de la transformación en cuanto a fijar piezas. Ahorita vamos a mostrar, ahorita vamos a hablar de lo que... Van a ver de lo que hablo. Este, bueno. Primero, pues, la estética. Ahí está. Este, muy bonito. La verdad es que, pues, se asemeja mucho al, 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 al Scourge que conocemos de la generación 2. Muy bien. Ahí lo tenemos. Tararán. Una vueltecita. Tiene sus, sus limitantes en cuanto a articulación. Por ejemplo, aquí los brazos, pues, no los puede subir de la parte del hombro. Tiene que, tenemos que subir de este lado. Y, aunque puede rotar los brazos de esta manera, pues, queda de repente medio incómodas estas piezas. Bueno. Para poder lograr esta estética del G2, pues, se tienen que sacrificar cosas, ¿no? Eh, 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 articulaciones, pues, un poquito limitadas. Hasta ahí llega. Eh, gira completamente. Eh, eh, aquí la, eh, esto está muy bien porque puede abrir las piernas y posar las, los pies completamente en el suelo. Eh, 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 aquí los brazos, pues, pueden girar, doblarse. Ah, está. Eh, y las manos vienen en una, en un ball joint que, pues, está muy bien. Porque así podemos girar completamente la mano. Y también puede subir y bajar un poco. Bastante bueno. Cabeza, pues, este, viene en un ball joint también. Puede subir bastante bien la, la mirada. Y, eh, pues, articulación aquí en la cintura. Eh, muy bien. Tengo acá una figura más o menos, bueno, que también es deluxe. Como saben, pues, estos, este, de la, estos Generations salieron un poquito pequeños. Entonces, ya con eso se van a dar cuenta de la, del tamaño más o menos de, de este cuate. Que son muy, muy similares. Eh, eh, la espada, eh, pues, aquí la tienen. Y algo que me resulta muy curioso es que viene, viene un plástico traslucido bastante peculiar. Porque en ciertos ángulos, en ciertos ángulos, no te vais a caer. En ciertos ángulos, este, la, la espada se ve roja, ¿no? Y en otros se ve rosa. Es, pues, semi-transparente. Y, pues, ahí pueden ver la tonalidad del color cuando, cuando la muevo, ¿no? Eh, y es el mismo plástico que tiene en los, aquí en el pecho. Y en las, este, ¿cómo se llaman? Aquí en los, en los cuartos. Y también en el light piping que tiene en la cara, así que, bueno, en la cabeza. Así que vamos a notar esas tonalidades de rosa y, y, y rojo de repente. Eh, no sé si se alcanzará a ver, pero aquí abajo se llega a ver el, el, la luz que pasa a través del vidrio. Que es, desde aquí se ve como naranja. Y aquí abajo se ve rosa. Entonces, ahí, ahí están viendo la espada rosa, ¿no? Bueno, bueno, el reflejo. Reflejo. Bueno, la traslucidez se ve rosa, ¿no? Muy, muy peculiar. Bueno, este, pues vamos a, a ver la transformación. No sin antes, este, darle un acercamiento aquí para que vean el detalle de la, de la cara. Ahí está. Muy, mucho detalle, ¿eh? Tiene este cuate, mucho detalle. Bueno. Vamos a, a transformarlo. Y, pues vamos a empezar con, eh, doblar aquí las, las piernas de esta manera. De aquí, estos paneles, pues, bueno, aún no los voy a mover. Este hay que cerrarlo. Las, primero, antes de estos paneles, vamos a separar las llantas. De esta manera y girar. Separar y girar. Es muy creativo esto. Ahora sí, levantamos los paneles para que cubran los ejes donde están las llantas. Hacemos lo mismo del otro lado. Separamos y giramos. Y los paneles los vamos a mover hacia los lados. Eh, aquí se supone que vamos a, bueno, no se supone. Aquí lo que se hace es, eh, la espada misma convertirse en parte del, del camión. Esta es la parte en donde se supone se engancha la, la caja. Eh, creo que va a estar fija ya que esté en el, ya que esté montada en el vehículo. Eh, esta es una parte de las que no me gusta. Y creo que sí, eh, es un detalle con el molde y va a pasar, creo que pasa con todos los moldes que, que hayan salido de este Optimus. Eh, esto se pone aquí en el, en el, este, aquí en medio. Si se fijan, hay dos postes, hay, hay dos postes aquí en el, de cada lado de la espada. Se supone que va, bueno, no se supone, va aquí. Y, eh, pues, aquí hay una unión que se hace con las dos piezas. Aún no lo voy a fijar. Eh, no suele ser muy, este, sólida esta unión. Y, y eso es algo, eh, el, el mantener unidas las piernas de esta manera a mí me resulta que es ineficaz en muchísimas figuras. Eh, pero bueno, eh, ahora lo que vamos a hacer es levantar aquí, eh, el pecho. De aquí voy a aprovechar para... Eh, levantar esto así. Y es nada más para que no me estorbe. Aquí las... Tiene unas ventanas que vamos a, a cerrar. Estas van hacia adentro del vehículo. Ahí, así. Ahora, la cabeza la vamos a esconder de esta manera. Ok. Bien. De una vez esta pieza vamos a echarla hacia atrás. Esto se abre. Esto lo voy a dejar así. Aún no, no lo voy a dejar fijo. Bueno. Estas dos piezas, pues vamos a moverlas hacia abajo. Bueno, las vamos a mover hacia adelante, más bien. Aquí los brazos los vamos a fijar. Vamos a ver de esta manera. Rotamos la mano. De modo que quede hacia adentro. El panel este lo subimos. Vamos a hacer lo mismo del otro lado. Giramos. Separamos un poco. Subimos el panel y rotamos la mano así. Bien. Ahora, vamos a subir lo que es la trompa del camión. Hacia adelante y vamos a unirla. Con los postes de ahí en medio, unimos las piezas. Y ahí más o menos va a quedar. Ahora, este, aquí abajo hay unos postes que vamos a meter aquí. Unos postes que están aquí. Los metemos por abajo de la, pues de donde termina aquí la puerta. Ahí sí. Ahí más o menos va quedando el asunto. Y aquí la parte fea. Es al momento de bajar estas piezas hacia abajo. Ni modo que bajarlas hacia arriba. Pero aquí nos va a faltar, ahora sí, meter esta pieza. Vamos a unir aquí. Ahora vamos a bajar un poco esto. Ahí está. Y ahora. Aquí va la parte truculenta. Aquí hay unas guías. Que van a ir en estos postes. Hasta donde se pueda, las vamos a meter. ¿Y por qué hasta donde se pueda? Porque esta cosa tiene. Pues yo pienso que le faltó pulirse el molde. El diseño. Y queda, este. Queda derecho y luego baja. La línea esta. Entonces, estas salpicaderas quedan, pues totalmente levantadas. Como se pueden dar cuenta, ¿no? Se tiene que, pues tratar de mover esto un poco. De manera que. Y hacer un poco de fuerza. Hasta que. Las manos también aquí. Nos dejen. Bajar estas piezas lo más que se pueda. Y también mover un poquito. Las llantas. Estas llantas. Para que no queden tan pegadas a esta salpicadera. Bueno. No lo voy a. A intentar tanto. Esto es nada más para puro show. Lo más que pueda ahorita. Y pues ahorita nada más vamos a trabajar. A ver la estética del vehículo. Ahí lo tenemos. Se ve muy bonito. Miren nada más. Como se dan cuenta, pues carece de los. Del logotipo. Ni Decepticon lo trae. Este. Ni el Autobot. Ni el Decepticon. Pero se ve muy bien. Vamos a ponerlo. Aquí a un lado. De este Deluxe. Del off-road. Para que se den. Una idea de cómo queda. Y de qué tamaño. Qué tamaño tiene. Este. Ahí está. Por la. El detalle que les digo. Que tiene aquí. Pues no rueda muy bien. Miren. Quedan estas. Llentas volando. Bueno. Ahí las. Ahí acomodan bien las. Las de su figura. Pues. Háganse de él. Este. Si aún les falta un Nemesis. Eh. La verdad es que yo había estado renuente. A comprar los Nemesis. O las versiones Black. De. Del Optimus. Y. Pues este es el segundo. Que tengo. El segundo Nemesis. Y me he quedado muy satisfecho. Con las figuras. Eh. Por la estética. Les voy a repetir. Pero. Con la transformación de este. En lo particular. Eh. Con estas piezas. Esta pieza de aquí. Me dejó. Este. Este. Mucho. Que desear de ahí. Pero. En. No lo voy a mantener. Este. En esta posición. Y. Tampoco voy a andarlo rodando. Así que. Eh. El modo robot. Es. Muy bueno. Bueno. Este. Fue. Eh. El. LGEX. De Takara Tomy. El exclusivo. De la Toy. Tokyo Toy Show. Del 2015. Nemesis. Prime. Nos vemos. En el próximo video. Cuídense. Chao. 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 Chao.